Antes de este amor, antes de este amor Pensé que no había nada antes de este amor Pensé que no había nada más antes de este amor Pero ahora puedo sentir que la luz se enciende por fin Sabes lo especial que esto es para mí, oh baby Razones hay pa' entender que aunque me vaya, volveré Solo pienso en esto una y otra vez Y te quiero decir Pensé que no había nada antes de este amor Pensé que no había nada más Antes de este amor Pensé que no había nada más Antes de este amor Pensé que no lo ves Lo que esto es para mí Y luego ya no hay nada más Ven conmigo si crees Que esto durará por siempre Y se siente que todo es mejor aquí Su baby trata de mí Trata de entender que no quiero dejarlo ir Porque ya era mi mitad Me gusta por dónde vas Me hace sentir tanta paz Hasta estoy soñando sin dormir Antes de este amor Pensé que no había nada más Pensé que no había nada Antes de este amor Pensé que no había nada más Antes de este amor Nada más Nada más Antes de este amor Antes de este amor Nada más Nada más Antes de este amor Gracias por ver el video.